Muy buenas tardes gente, este día seguiremos hablando sobre los animales en peligro de extinción. El día de hoy hablaremos sobre el tigre de bengala, o mejor conocido como tigre real. Primeramente para poder hablar sobre este tigre tenemos que saber las características. Una de las principales características de este animal es la longitud del macho, que puede llegar entre 2 metros 70 a 3 metros 10, mientras que la de la hembra es de 2 metros 40 a 2 metros 65. Otra característica muy importante del tigre de bengala es su hábitat. La tercera parte de su población habita en Nepal, mientras que la demás parte habita en India y en Bangladesh. Uno de los principales problemas porque el tigre de bengala se encuentra en peligro de extinción es por su pelaje, pues en estas épocas se ha utilizado mucho para crear desde sacos hasta botas. Aparte de este, otro problema que también es muy grande para estos animales es que los circos los utilizan mucho porque son muy preciosos y bellos. Es por eso que los circos optan por capturarlos. Estos tigres están en peligro de extinción por la deforestación de su hábitat. Estos tigres han disminuido un 30% en los últimos años. Se estima que hay 3200 tigres de bengala en su hábitat natural y se aproxima a los 4200 más o menos que están en un cautiverio. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que pueden suscribirse, darle like y agregar su opinión en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Es tan fácil. ¡Wooow!